Iván Pavlov demostró que el condicionamiento clásico se aplica a los animales, pero ¿se aplica también a los humanos? En un famoso experimento, aunque controversial, Watson y Rainer demostraron que sí, por lo que el día de hoy en Psicología en Pocas Palabras hablaremos sobre el experimento del pequeño Albert, pero antes de comenzar te quiero recordar que puedes suscribirte al canal para tener más videos de psicología, también puedes darle me gusta a la página de Facebook, todos los días publico información interesante que te puede servir. Albert era un bebé de 9 meses que no había demostrado previamente temor a animales pequeños ni muñecos de felpa. Al comienzo del experimento, cuando Albert tenía 11 meses, John Watson colocó un ratón, además de algunos otros animales y objetos con pelaje, en una mesa frente al pequeño Albert, quien reaccionó con curiosidad y sin signos de miedo. Repitió esto en otra ocasión y luego comenzó a hacer un ruido fuerte detrás del bebé, golpeando una barra de acero con un martillo en varias ocasiones, mientras le mostraba a Albert estos objetos. Albert lloró en reacción al ruido. Watson y Rainer repetirían esto y después de un periodo de acondicionamiento, el pequeño Albert lloró en respuesta al ratón, incluso sin el ruido fuerte. Cuando se le presentaron los otros animales, también respondió con diversos grados de miedo a pesar de no haber escuchado el ruido que se les presentó. Albert, al ver al ratón o un peluche reaccionaría llorando e intentaría arrestarse lejos. Cinco días después, Watson y Rainer descubrirían que Albert desarrollaba fobia de objetos que compartían características con el ratón, incluyendo al perro de la familia, un abrigo de piel, algodón y una máscara de Papá Noel. Este proceso se conoció como generalización. El experimento del pequeño Albert demostró que el condicionamiento clásico podría usarse para crear una fobia. Una fobia es un miedo irracional que está fuera de proporción con el peligro. En este experimento, un bebé que antes no tenía miedo estaba condicionado a tenerlo ahora. Durante las siguientes semanas y meses, el pequeño Albert fue observado y 10 días después de condicionar su miedo, fue disminuyendo. Esta desaparición de una respuesta aprendida se llama extinción. Este experimento es un ejemplo prototípico de un condicionamiento clásico. Una conclusión que Watson sacó del experimento fue el que el miedo puede tener un impacto crístico en el desarrollo de la personalidad. Watson originalmente había planeado descondicionar a Albert al estímulo, demostrando que los temores condicionados podían ser eliminados. Sin embargo, el pequeño Albert fue retirado del experimento antes de que esto pudiera suceder, y por lo tanto, Watson terminó creando un niño con un miedo que previamente no existía. Esta práctica de investigación sería ampliamente considerada poco ética hoy en día. Los estándares descritos por la Asociación Americana de Psicología también consideran que este estudio no es ético. Aunque el experimento se recuerda como un caso de condicionamiento clásico, algunos críticos señalan que el estudio se realizó sin ningún tipo de control. Sin embargo, agregar un elemento de control a la investigación psicológica no era común en ese momento. ¿Qué pasó con el pequeño Albert? Él era hijo de una nodriza llamada Abrila Marriott, que trabajaba en el hogar Harriet Lane para niños inválidos. Debido a esto, gran parte de la infancia de Albert la pasó en el hospital John Hopkins con su madre. Arvila recibió un dólar por parte de su hijo en el experimento, lo que equivaldría alrededor de 13 dólares hoy en día. La mayoría de las fuentes están de acuerdo en que el verdadero nombre de Albert era Douglas. Nadie sabe si su miedo a los ratones persistió hasta la edad adulta, ya que murió a los 6 años de edad por hidrocefalia. El acondicionamiento clásico en la cultura popular la podemos encontrar en varias piezas de literatura, como por ejemplo en el libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley. En este libro, los niños pobres estaban condicionados a tener un disgusto o un temor por los libros, por lo tanto a lo largo de su vida aprendieron a alejarse de ellos. Así que ya lo sabes, el condicionamiento clásico juega un papel central en el desarrollo de miedos y asociaciones. Algunas fobias pueden deberse al menos en parte al condicionamiento clásico. Mi nombre es Miguel García. Gracias. Hasta luego.